Música Mi rancheto quedó abandonado Desde que te fuiste a ver Diste que no me quise ¡Vaya! El jagal donde los ronemos Es tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra que estaba en la mano Donde los andamos a platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón ¡Oiga más! ¡Como dice! Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Que se buscan por la pregunta cuando vuelves Y yo no sé qué vamos a empezar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses ¡Vámonos! 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 Treinta cartas de hoy que te mando herenaste con su contestación Será porque no las ha leído o porque no te causa ninguna preocupación Mirando vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy Su flor mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Ahora vamos un corredito para todos los compas Que se cuentan precioso esta bonita noche por aquí Con su compa con Flamando el Plebe Eso que dice más o más Si venga, échale Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre muy primer de decisiones De muy joven, tome mi camino y me saca mi juicio O de inversa ya había algo de apuntalar Tumbe socios que vayan a negocios Quizás se comience la historia Si acababa el recluso brincando la línea a buscarle Ayer me dijo poder cobrarle Para el rincuente y un avión robado un pozo de garrón La libre me paré por un rato hoy Con perros que se van buscando Le faltaría un par de años Se me dejó una persona importante No voy a olvidarla Un amor agarrado de esperanza De visita llegué con mis par Puedo ser a llevar Te enojaba, no me la imaginaba Hay gente que se garota a mi casa Por primera vez ahí me agarraba Las tradiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salía Solo importaba a mi princesa Y pasaba el tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Era feliz con tan soberano Cuántos errores he cometido Recuerde a mi padre Cuántos de esos que no le hice caso Fue real el dinero Por fin comprendí lo importante Alguien y yo de ver al extrañón Si se engañan la última sentencia Ya se despide el americano Gracias, gracias por esos bonitos aplausos Muchas gracias a toda la gente